Muy bien gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Gaucho and the Grassland, uno de los títulos actuales de la plataforma de G.Round que vosotros también podéis jugar entrando en la página web descargando la plataforma y ahí tenéis todos los títulos que se van actualizando y que podéis probar. Como siempre digo, no dejan de ser demostraciones, no es el juego completo, pero siempre podéis probarlo y luego hacer las reviews y las encuestas dentro de la página de G.Round las cuales os darán puntos para poder luego canjearlas en diferentes productos, ya sean vasos, auriculares, alfombrillas para el ratón, teclados... Hay un montón de cosas que podéis ver vosotros mismos en la página web, así que ya sabéis, entrad y echáis un vistazo. Bueno, pues vamos a darle a nueva partida, ¿vale? Este título si os gusta pues simplemente podéis añadirlo a la lista de deseados ya que estaréis ayudando un montón al desarrollador o desarrolladores. Y aquí tenéis pues lo que viene siendo para poder entrar directamente al link de Steam, aunque como siempre os lo dejo yo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Así que vamos a darle a nueva partida. Y aquí tenemos la personalización tanto del personaje como de el caballo y el perro. Vale, pues vamos a modificar al personaje primero. Tenemos aquí para modificar el sombrero. Tiene tres sombreritos solo. Y creo que le podemos cambiar... Eh... Vale, a ver... Podemos ser hombre o mujer. Vale. Me gusta más la mujer. Es más... No sé, es más... Cowboy, ¿sabes? El hombre es más tipo mexicano con revólver en mano. Me voy a elegir a la chica, me gusta más. Y sombrerito pues este que tiene así unas decoraciones floriales y tal, que le queda bien. Esto de aquí que es la nariz, aunque yo pensaba que era el pelo, porque es que nos está enseñando que es el pelo realmente. Pero bueno, vamos a ponerle, nada, naricita... Naricita así, bultito. Esto es para modificar el color de la pajarita, ¿vale? Luego el ropaje. Vamos a ponérselo así. El cinturón. Vamos a dejar este de cuadritos tipo ajedrez. Y luego pues... Vamos a poner... Esto mismo, ¿vale? Y zapatos, pues tampoco hay mucho donde elegir. Solo cambia el color y poco más. Vamos a dejar los negros para que destaque un poco con los pantalones. El color de piel, que lo podemos poner de más claro a más oscuro. Y vamos a modificar al caballo, aunque solo nos deja cambiar el color. Vamos a ponerlo marroncito. Y al perro pues lo vamos a poner así, que me gusta más. Vale. Confirmar. Negrito Pastor. Bienvenido a los pastizales. Negrito Pastor. Parece que la maldición bloqueó todos los recuerdos que tenías de este lugar. Explora, recolecta recursos, crea herramientas, cría ganado y construye tu nueva granja. También puedes ocuparte de la maldición que se avecina. Te ayudaré cuando llegue el momento. Viviendo aquí, romperás las maldiciones y un día recuperarás todos tus recuerdos. Vale. A ver. ¿Puedo mover la cámara o no? No. Vale. Vale. Esto no deja de ser básicamente el Animal Crossing. ¿Vale? Es muy similar. O sea, no me deja girar la cámara ni nada. Pero sí que me deja coger los diferentes productos, artículos o elementos, llamadlo X, ¿vale? Que hay por el suelo. Ya sea hierba, maderita. Aquí necesitamos un hacha. Anda, me ha dado... ¿Eso es tierra o...? No sé si era tierra o... No sé. Parecía una especie de cuero, tío. Pero es raro. Bueno, vamos a coger por aquí todo lo que nos vayamos encontrando, ¿vale? Ya que todo es necesario porque, como podéis ver, nos está pidiendo que hagamos un hacha. La pregunta es... ¿Cómo hago el hacha? A ver. Necesito madera. Bueno, claro, es que esto es demasiado... No hay un hacha más... Sencillo. ¿Esto qué es? Esto creo que sí que es cuero al final. El perro me ha dado cuero. Es raro que encontrará cuero en el suelo. Pero bueno. Tengo 20 de cuero. ¿Esto qué es? Dinamita. Tengo 40 de dinamita. ¿What? A ver. Receta olvidada. Para crear, mantén pulsado. ¿Esto qué es? Esto es cuerda. Esto no sé qué es. Esto tampoco. Cuero. Vale. Pues sí que es cuero, señores. Sí que es cuero. Pues no entiendo muy bien... Cómo es que el perro sacó cuero del suelo. Pero bueno. Me sirve. Llamar a tu caballo. O sí. A ver qué encuentra aquí. Hola. ¿Eso qué son, tío? Chapas. Eso es metal. ¿Cómo mola, tío? Ahora, ¿aquí está luz? ¿Esta luz qué es? Encontrarás centros de trueque como este aquí y allá. Guía al ganado hasta aquí usando tu caballo para comerciar por recursos. Nada de toros salvajes. Vale. Me encanta la física que le han dado al caballo y al personaje. O sea, el juego se mueve increíble. Para ser una demo indie, se mueve muy, pero que muy bien. O sea, es que... Ni el Redention 2. No, en serio. Se mueve muy bien. Es una pasada. Vale. No podemos pasar por aquí, obviamente. Vamos a necesitar crear un puente o algo así. Mira, ahora está empezando a llover. Qué chulo. Y podemos crear aquí como nuestra propia casa o granja o lo que sea. Eso está guay. Uy. Bugazo. Quiero probar una cosa, porque hay unos toros por aquí. Vamos a ver si puedo coger a los toros con el lazo. Aunque bueno, aquí hay una luz. A ver qué me dice esta luz. Captura un toro salvaje te permitirá criar animales en tu granja. También deberás construir un establo de ganado en tu terreno para llevar al toro. A ver si encuentro a los toros, que estaban por aquí, pero ya no están. La verdad que el juego está chulo. Tiene unas buenas físicas. Tiene un buen sonido. Un audio muy increíble. O sea, está muy, muy, muy bien. Venga, va. Ven conmigo, compa. Construir. Claro, es que no tengo materiales. Necesito cosillas. Pero bueno, se ve bastante chulo. Me encanta el caballo, tío. Aunque ese pequeño bug al caer del caballo. ¿Por qué atravieso esto, tío? Vale, eso es el perro que... Crea objetos con... Es que necesito... Necesito madera, tío. Y para crear esa madera... Voy a necesitar... Crear... Pues no lo sé. ¿Esto qué es? Bombilla del mate. La punta inferior también funciona como filtro para poder beber. Ok. Receta olvidada. Lazo de cuero. Necesito esto, tío. Pero es que no sé lo que es. No sabes lo que hará aquí todas las admiraciones. Ganado. Objetivos. Purifica la zona maldita. Construye módulos de la casa. Construye de recreaciones únicas. Cría ganado. Construye un molino de viento místico. Vale. Demo. Vale, es que aquí me sale con un candado. Yo no sé si esto es que... Está bloqueado. Creo que sí. Creo que sí. Porque además tengo cuero para crear y no me deja. Así que... Esto está... Está bloqueado. De alguna forma. Para que no lo... Para que no lo usemos. Me imagino que con el cuero se podrán hacer cosas bastante grandes. Y igual lo han bloqueado para que no... Para que no podamos hacer mucho. Porque claro, si no... Destriparíamos el juego completamente. A ver, voy a buscar... O maderas... O tablones... Porque podemos ver el mapa. No, no hay mapa, creo. Por ahí está la zona maldita. Y aquí hay un puentuku. Y aquí hay, pues... Una zona que está medio destrozada. Y la zona maldita. Vamos a ver qué me dice por aquí. Para derrotar a la criatura dentro del laberinto necesitas paciencia. También necesitarás un objeto especial. No dejes que te alcance antes de que termines. O sea, algo habrá que hacer. Pero de momento no sabemos el qué. De todas formas, me voy a alejar. Porque ese color moradito... Oscuro y negro de... 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 No sé. De maldición. Básicamente. Que es mítico ese color. A ver. Yo quiero saber cómo crear el hacha, tío. Pero es que no lo consigo. No sé cómo hacerlo. Porque me dice que necesito una especie de madera. Pero la madera... Que es esta que tengo aquí... Pues no me sirve para lo que yo quiero. Y esto me dice que necesito un hacha. Y esto de aquí también. Entonces... No puedo crear el hacha. Porque necesito dos tablones. Los cuales no tengo ni idea de cómo se hacen. Y como no tengo ni idea de cómo se hacen. Porque no me deja craftearlos. Porque no sé cómo craftearlos. A no ser que necesite lo que viene siendo un banco de trabajo. Pero tampoco te sé decir cómo se hace porque no me sale. El juego gráficamente me parece espectacular para ser un indie. Me parece impresionante. Luego lo que viene siendo las físicas y el manejo del personaje me parece brutal. Sobre todo el caballo. Está muy bien hecho. Y está genial. Pero el tema de enseñarte cómo funciona la recolección y el crear los diferentes objetos... Como que no te enseñan. No te especifican cómo se consiguen X objetos. A ver, por aquí hay piedras. Que puedo ir cogiendo. Y nos van a servir para crear algo. Pero claro, es que necesitamos los tablones de madera. Y yo no tengo ni idea de dónde se consiguen. A no ser que los podamos coger de alguna casa abandonada. Y así es como se consiguen los primeros tablones. Pero es que no sé. Había una casa por aquí. Vamos a ver si aquí en esta casa hay algo. Mira, aquí tenemos más tierras. Aunque no sé si son las de antes. Vale, sí. Son las mismas. Construir. A ver. Aquí tenemos para los tablos. Pero necesitamos arcilla. Y no sé cómo se consigue la arcilla. Aquí tenemos para hacer una fogata. La cual podemos crear en cualquier zona. La voy a crear aquí mismo, ¿vale? Y ya está. Banco grande. Mesa para comer asado. Banco pequeño. Rueda de carreta. Que es simplemente decorativo, supongo. Y esto es una silla. Y esto es una silla. Y esto es el banco. Esto está bloqueado. Y aquí, pues, podemos crear las diferentes casas. Pero claro, todas las demás están bloqueadas. Vamos a ver qué podemos hacer en la hoguera. Vale, simplemente se enciende y se apaga. Me hace gracia que hable en... Creo que habla en portugués. Y es bastante gracioso porque... Se le entiende perfectamente. Por ejemplo, cuando le das a la hoguera, habéis visto que dice lo de... Find free, no sé qué. Y básicamente te está diciendo que hace un frío de la... Pequeños comentarios graciosos. Bueno, pues, no sé exactamente cómo crear esos tablones. Porque además cuando cogemos esto de aquí, no coge tablones. Coge lo que son ramitas, ramas y palitroques. Así que no tengo ni idea de cómo se construyen las cosillas estas. Por cierto, aquí me dice que no tengo rocas. Pero sí tengo rocas. Eh, creo que puedo crear esto. Oh, el hacha. Entonces, ¿esto qué es? Vale. Ya tenemos un hacha. Y ahora, ¿cómo lo...? Vale, espérate que igual... Perfecto, vale. Ya sabemos cómo funciona el tema de craftear. Aunque el hacha... Jodidillo, eh. Pero bueno. Vale, esto nada. Y el pico, tío. Mira, ya tenemos aquí para craftear esto. Que es el hacha potente, señores. El hacha potente. No me deja, no me deja. O sea, este es el primer hacha de piedra. Este es el de hierro. ¿Y este qué será? El hacha de metal. Puede ser. Y aquí tenemos el pico de piedra, el pico de hierro y aquí está el pico de metal. Y luego tenemos el machete y... Y no sé más. Vale. Tenemos los diferentes elementos. Vale. Perfecto. Pues ahora simplemente es coger esto de aquí. Irnos a diferentes sitios. Conseguir arcilla. Y de esa forma, pues ya crearnos nuestra pequeña casita. Pero bueno. El juego está guapo, pero la cuestión es esa. Que como es una demostración, hay muchas cosas que no se pueden ver. Están bloqueadas. Y nada. No podemos hacer casa todavía. Así que... Nos tenemos que conformar con esto. Y ya está. Así que nos vamos a sentar aquí. Bueno, no me dejas sentarme aquí. Ahí. Ya está. Perfecto. Muy guapo. Me gusta. Y bueno, señores. Vamos a dejarlo por aquí. El juego está brutalísimo. Me gusta un montón. Las físicas, la gráfica, el movimiento. Todo, el tema del crafteo está chulo. Aunque es un poco complejo entender un poco al principio cómo funciona. Sí que es verdad que te enseñan qué materiales necesitas. Pero no te enseñan cómo conseguirlos. Y es el problema de muchos de los juegos de crafteo. Que no hay un tutorial. Debería haber un pequeño tutorial que te indique ciertas cosas. Supongo que cuando el juego ya esté completo y ya salga en Steam. Pues el juego ya te presente diferentes cosillas. De eventos, de tutoriales, etc. Pero bueno. De momento, lo que he visto, que es una demostración. Me ha gustado un montón. Así que nada, señores. Espero que os haya gustado a vosotros también. Y si es así, ya sabéis. Os dejo abajo en la descripción el link del título. Y nada, dar like, comentar, suscribiros, compartir. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.